Las enfermedades del final de la vida de Fernando Soto realmente nos aterran. Fernando Soto tuvo una amplia y prolífera carrera artística dentro del cine donde compartió créditos junto a otras grandes luminarias. Mantequilla, ¿cuál es el origen del apodo del querido actor surgido en la época de oro del cine mexicano? Hola y bienvenidos mis queridos amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Fernando Soto, quien era mejor conocido como «Mantequilla», fue uno de los actores cómicos de reparto más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano y pese a que han pasado más de cuatro décadas desde su lamentable fallecimiento su vida personal y artística sigue siendo de tema de interés entre los entusiastas del cine nacional. Y una de las dudas más recurrentes que giran en torno a su figura es saber cuál es el origen de su apodo, por lo que en esta ocasión aclararemos esta duda y te diremos otros datos que posiblemente no conocías del carismático histrión. La historia de Fernando Soto Astol comienza el 15 de abril de 1911 cuando nació en la capital de Puebla y desde entonces estuvo involucrado en el ambiente artístico debido a que su padre fue Roberto Soto, el panzón, quien también era un reconocido actor cómico, mientras que su madre, Socorro Astol, era una destacada actriz y cantante de zarzuela a quienes se han acompañaba en sus giras artísticas en las famosas carpas itinerantes donde también se pulió como actor. ¿Cuál es el origen del apodo de Fernando Soto? Durante su adolescencia, Fernando Soto estudió en un colegio de religiosas y debido a ello tenía una personalidad un tanto reservada, sin embargo, cuando comenzó a trabajar de manera formal en el ambiente artístico cambió totalmente su carácter, en especial con las atractivas mujeres de la farándula a quienes trataba de conquistar con su peculiar sentido del humor y según él mismo lo relató en alguna ocasión fue su propio padre el que le puso el apodo argumentando que era «muy resbaloso», y desde entonces se le conoce como «mantequilla». Cabe mencionar que existe otra versión donde se asegura que el apodo de «mantequilla» tenía que ver con su sobrepeso, incluso, se sabe que otra variación de su sobrenombre era «mantequita», y aunque esta versión no está comprobada muchos expertos en el cine la han validado. Carrera de Fernando Soto, «mantequilla». Fernando Soto debutó en el cine mexicano a finales de la década de 1930 con pequeños papeles, sin embargo, gracias a su talento y simpatía natural poco a poco fue ganando relevancia como actor cómico de reparto hasta que se convirtió en uno de los histriones más solicitados de toda la industria. «mantequilla» se mantuvo activo en la industria cinematográfica desde 1938 hasta 1977 y durante este lapso participó en cerca de un centenar de películas en las que compartió créditos con artistas de la talla de Mario Moreno, Cantinflas, Pedro Infante, Lilia Prado, Eulalio González, El Piporro, Antonio Espino, Clavillazo, Jorge Negrete y más tarde con Vicente Fernández y María Elena Velasco, La India María. Los últimos años de vida de Fernando Soto, «mantequilla», fueron verdaderamente tortuosos debido a que las complicaciones de la diabetes que padecía ocasionaron que perdiera la vista y la movilidad de su brazo izquierdo, no obstante, nunca se cuidó y falleció de un coma diabético el 11 de mayo de 1980. Mi vídeo también termina aquí. ¿Cómo te sientes acerca de la información que traemos? Déjame saber en los comentarios y discutámoslos juntos. No olvides darle al botón de suscripción para no perderte ningún vídeo nuevo del equipo de recuerdos del cine de oro. Gracias por ver, Adiós y que tengas un buen día.